Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de tráiler de Flores de Sangre. Antes de comenzar, no olvidemos darle me gusta y suscribirnos a nuestro vídeo. Varane y Dylan se despiertan en la cabaña por la mañana. Se convencen a sí mismos de que se salvarán antes de salir. Pero eso no llevará mucho tiempo. Varane de alguna manera querrá sacar a Dylan de la cabaña y distraer a Siar. Por otro lado, en la mansión, Cian comienza a preocuparse. Dice que no podemos esperar así, que tenemos las manos atadas. Dice que me voy. Frat también apoya a Cian. Dice que yo también vengo. A Hasan no le gusta mucho esto. Sin embargo, si no está conmigo, pensará que debe ir y presenciar lo que pasó. Dirá que nos vemos en la mansión para alejar a Dylan de la cabaña. Creyendo que volverá a ver a Varane, Dylan sale de la cabaña. Empieza a correr por el bosque. Mientras tanto, Siar comienza a gritar, fuera, Varane ague. Hasan también habla con Dirya. Él dice que es el final de todo para Dylan. Él le dice a Dirya que esto terminará hoy. Dirya estará encantada con esta noticia. Después de que Dylan escapó por un tiempo en el bosque, Varane vendrá a ella. Mientras Varane intenta mostrarle el camino, Dylan dice que no olvides desayunar. En este momento se escuchan disparos. Es Dylan quien recibió un disparo. Dylan, que se derrumbó en el suelo en un instante, cierra los ojos en los brazos de Varane. Varane dice que no cierres los ojos, piensa en Cian. Sin embargo, Dylan se desmaya. Varane abraza a Dylan. Luego grita Dilaan de miedo. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.